Mi amor, hablemos claro Tú no tienes pinta de idiota Sé cariñosa conmigo Y yo seré cariñoso contigo Cometí muchos errores Pero ahora sé que las cosas son porque tienen que ser Si repitiera mi vida Sería la misma ¿Cuánto tiempo, amigo mío? Mi hermano Yo también te quiero ¿Estás loca? No, estás loca, para Yo también te quiero Pero para Enciende el aire acondicionado, hace mucho calor Mira, mira, mira Aquí vamos corriendo porque no estoy a traer el catísmo para otra persona Sería inocente de todos los cargos ¿Por qué? ¿Por qué? Porque soy abogado Alegro de que mi hermana llevara ropa excesivamente por lo que tiene Qué cosqueteo con él en aquel bar Y claro Ya son motivos suficientes Para justificar un comportamiento como aquel ¿Qué hace este tipo aquí? ¿Este tipo? ¿Ahora me desconoce? ¿Cómo está Claire? ¿Dónde está viviendo? No te basta con haberme roto esto Ojalá ¿Qué? ¿Qué? ¿Ojalá que? ¡Didlo! ¡Didlo! Si no hace falta ni que lo diga Si sé lo que quiere Podría haberme dado un infarto con tanta agitación Si es lo que quiere ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Basta! ¿Baja el arma? ¿Y a ti quién te dijo que te podía sentar? No te comparezcas de mí Comparecete de ti Que estás actuando igual que aquel abogado de mierda Joderla Una pobre chica Por ganar Un puto caso Y perdona Pero eso En la realidad O en mi mundo de fantasía Me dan ganas de volutar